Venimos segundos en lo que va este 2020 con contabilizados, según los datos que surgen de los medios de comunicación, 10 femicidios en lo que va de este año 2020. La verdad que es lamentable. Imaginate que somos una provincia de 1.250.000 habitantes y estamos segundos en femicidios. Lo cual nos llama a todos a reflexionar de qué nos está pasando, por qué estamos siendo tan violentos. Y lo que sabemos es que la cuestión cultural está muy arraigada. Durante mucho tiempo siempre existió. Lo que pasa es que era como de eso no se habla. Era como un tema tabú y se miraba hacia otro lado. Ahora, con la creación del Observatorio de Violencia Familiar y de Género, estamos visibilizando este fenómeno que es en realidad mundial. No es solo Misiones ni la Argentina, sino en el mundo. Existen serios y graves problemas de violencia hacia las mujeres, básicamente. El 80% de las víctimas de violencia son mujeres en Misiones. Las edades de las víctimas oscilan entre los 21 y los 30 años, los 11 y los 20. Son las edades donde mayor porcentaje de víctimas de violencia tenemos en Misiones. Los agresores, en el 38% de los casos, son las parejas actuales. Y en el restante, 25 son las exparejas de las víctimas. La verdad que tristes datos. Y otra cuestión que nos preocupa mucho es que las denuncias en la policía de la provincia entre el año 2019 comparado con el 2018, sobre violencia familiar y de género, la cantidad de denuncias han disminuido. Un 4,5. Y la preocupación es esa. Porque sabemos que no disminuyeron porque hay menos casos. Porque cada vez son más los casos. Han disminuido porque la gente tiene miedo de denunciar. Y tiene miedo de denunciar porque piensa que no va a pasar nada cuando hace su denuncia. Sienten que no tienen una contención real, digamos. Claro, pero lo que tiene que saber la gente es que atrás está el Estado. Conteniéndolo a través de la línea 137, a través de la línea 102. Tenemos la Secretaría de Acceso a la Justicia, los juzgados de paz. Y hay que hacer la denuncia. Ya que si no se conoce el caso, el caso no existe. Esa es la cuestión. Estamos muy preocupados por lo que sabemos. Pero lo que más nos preocupa es lo que no sabemos. Y entre todos tenemos que erradicar la violencia. Es un problema social. No es solo del Estado, sino que es de toda la sociedad en su conjunto. Y es importante hacer la denuncia. O sea, fíjate que la denuncia se puede hacer de manera anónima. No hace falta que uno dé a conocer sus datos personales. Llamás a la 137, llamás a la 102 y alertás sobre una persona que está en situación de violencia. Pero es importante no mirar hacia otro lado. Porque es la única manera en que vamos a erradicar el fenómeno.